Muy buenas, bienvenidos al Jardín de Nurgle y ya tenemos aquí el número 22 de la colección de Storbringer, el cual pues bueno, como podéis ver nos trae dos pinturas, o sea que no hay mucho que reseñar referente a eso, vamos a abrirlo y a ver su contenido, bueno pues ya lo tenemos abierto y lo que nos trae este fascículo, pues bueno, como veis las dos pinturas como he dicho, Aberland Sunset, Griff Charger Grey y más reglas básicas, aquí tenéis las dos pinturas, vale, este es un base, un amarillo, vale, es un amarillo así, un poquito oscuro, no es muy clarito, vale, los hay más claritos, y aquí tenemos una pintura contra, vale, una cosa son las contras y otra cosa son las seis, que son las de sombrear o tintas como vulgarmente las llamamos, vale, estas son como las tintas, son muy líquidas, pero digamos que el efecto que hacen es diferente, no solamente se cuela por los recovecos para sombrear, sino aparte también ya da el efecto a veces como para que te ahorres darle la capa base, a veces también son muy buenas dando la capa base y usándola para sombrear, porque el color es un poco más intenso que una, que un aceite, o sea que son bastante buenas, y bueno, dentro del fascículo pues vamos a ver que nos trae, en este caso nos habla del reino de la sombra, de Ulgu, nos habla aquí un poquito, las tierras de secretos y mentiras, la piedra del reino de Ulgu, la tenéis aquí, y luego la guerra en los reinos, en el reino de las sombras, que es como realmente se define este, este reino mortal, y luego nos habla un poquito de la muerte en los reinos mortales, pues bueno, realmente los reinos mortales hay mucha destrucción, muchas guerras, entonces pues bueno, nos habla un poquito por lo que puede ser, pues de qué es lo que pasa, dependiendo de qué gran y a qué gran alianza pertenezcas, pues qué es lo que pasa con eso, con esas personas o esos demonios, qué es lo que pasa con ellos cuando mueren, vale, o sea que es un poquito de historia solamente, y luego pues aquí tenemos orígenes de los forjados, esto es pues algo pues para que veáis, cogéis un dado de 6, lo tiráis, pero como si fuera un dado de 3, o sea el 1 y el 2, es como si fuera el 1, el 3 y el 4 como si fuera el 2, y el 5 y el 6 como si fuera el 3, y dependiendo de lo que os salga en la tirada, vale, serían dos tiradas, pues eso es como el trasfondo, va del origen de ese campeón, en este caso sería del campeón, aquí tenemos los orígenes de los del soldado y orígenes de las criaturas, por si queréis darle un pequeño trasfondo a vuestras miniaturas, y luego lo mismo pero para los mandamalos, como podéis ver por lo mismo, y luego pues nos sigue pues en el como pintar, pues nos sigue hablando de las técnicas, en este caso nos habla de las pinturas 6 y de las contras, en esta primera página, como podéis ver la diferencia, vale, esto sería una 6, una tinta, y esto sería unas contras, como veis pues ya da, hace algunas sombras, hace algunas partes ya, pues que quizás con un poco de pincel seco o algo, pues ya lo dejáis más o menos listo, sin embargo una 6 es más para meterse por los recovecos, vale, se sombrean en las zonas, pero para meterse por los recovecos, y luego hay que volver a dar la misma pintura de fondo o base que le hayáis dado desde un principio. Y aquí pues bueno, nos habla de como añadir la definición, vale, todo esto es con shape, en este caso, con pintura para sombrear tintas, nos explica pues si le echas un poco más de exceso, vale, como solucionarlo, el sombreado por los recovecos, sombreado total, porque a veces eso antes das un poquito en ciertas zonas con las 6, y otra vez después te viene mejor darle completamente a la miniatura, ya dependiendo, vale, y bueno, y aquí pues bueno, lo mismo, pero para miniaturas grandes, en este caso pues estamos hablando de escenografías, te dice que protejan las superficies, a ver, si no le das con mucho exceso, no suelen chorrear, vale, ahora si coges un pincel así de gordo y tenías que darle como si fuera una brocha de pintar una pared, pues obviamente va a chorrear, vale, aquí no lo pone, y luego pues también pues como usarlas a veces, porque sirven pues siempre una superficie o una capa base blanca, por lo general ya suele coger, hay ciertas 6, que cuando le das, pues ya se queda, ya cogen la forma de esa sombra también, y bueno, y luego pues bueno, como pintar, en este caso usando las dos pinturas que nos vienen en este fascículo, a medida de que se han ido viniendo pinturas, pues bueno, se han ido metiendo como ir pintando estas miniaturas, pues bueno, como usar ahora estas dos que nos traen, en este caso, el Aberland Sunset, vale, a donde podéis darlo, ya sabéis que es algo orientativo, no tiene por qué ser así, vosotros podéis pintarlo como queráis, y luego aquí pues en este caso las contras, vale, de donde podéis usarlas también, y luego, bueno, tenemos una segunda parte, en este caso de las reglas básicas, que aquí la tenéis, esto es muy importante, que es la coherencia, vale, de unidades, como tienen que ser, si son de 5 miniaturas, la distancia a la que pueden estar, ya si son de 10 o más, como hay que ponerlo, o sea, ya dependiendo, y bueno, estas son las reglas básicas, que esto puede venir bien para todos aquellos que os estéis iniciando, pues para que sepáis ya, realmente, que esto es un poquito más complicadete de lo que parece, vale, y luego pues la inteligencia vital, que sería una batalla acampal, como siempre, pues bueno, la alianza del orden, la miniatura, la de destrucción, y bueno, como sería la ronda de batalla en este caso, el despiegue, las condiciones de victoria, y una regla añadida, y ya está, esto sería lo que nos trae este número 22, algo simple, no es muy, como decirlo, muy difícil de entender este número 22, me parece que no está nada mal los últimos fascículos que están trayendo, por el simple hecho que están metiendo muchas técnicas de cosas de pintura y tal, a simple, o sea, a modo de información, la colección anterior, en este caso la de Mortal Real, era más de historia, metía muy poco contenido, en este caso de cómo pintar, cómo usar tus pinturas, técnicas, no lo solía, metieron muy poco, este me estoy dando cuenta que para estar en este número 22, están haciendo más hincapié en técnicas, reglas, y esas cosas, más que en las propias historias, y propio trasfondo, ¿no?, de ejércitos, o de lo que es el mundo de isoxigmas, pero bueno, yo creo que estos fascículos pueden venir muy, muy, muy bien, para gente que no haya tocado en su vida una miniatura que se quiera iniciar con esto, le puede venir realmente bien, ¿vale? Pues nada, espero que os haya gustado, si es así, dejar un like, y nada, si no estáis suscritos, suscribiros y compartir. Muchas gracias, y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!